Amor a Dios Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufrirás más Quizás mañana nuestro llanto que me atrarás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora me tengo que marchar Más será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto que me atrarás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Será mejor Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por ese amor que siempre, siempre tú me das Y volveré Y como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por ese amor que siempre, siempre tú me das Y te volveré Y te volveré Y te volveré Y te volveré Gracias.